Suga de BTS está en los titulares recientemente después de que ofreció un evento especial para sus fanáticos durante su primer concierto en solitario realizado en Newark, Nueva Jersey, el 29 de abril. Durante su concierto, Suga se ofreció a tomar selfies con sus fans usando sus teléfonos inteligentes, pero puso como condición que solo las tomará con teléfonos Samsung Galaxy. Como modelo oficial para los anuncios de Samsung Galaxy, Suga demostró un fuerte sentido de responsabilidad por el producto que promociona al insistir en usar solo el Galaxy para el evento de toma de fotografías. La preferencia de Suga por Galaxy fue noticia, con videos titulados El verdadero modelo que se tomará selfies solo con Galaxy y dedico este video al presidente de Samsung que se subieron a YouTube el 30 de abril. Durante el concierto, Suga enfatizó repetidamente que tomará el Galaxy sobre el iPhone, diciendo, Si me ofrecen un teléfono, por favor denme solo Galaxy. No iPhone. Incluso después del concierto, Suga promocionó el teléfono Samsung durante la transmisión en vivo de Weverse. Suga se mostró su teléfono Samsung Galaxy con las calcomanías de su concierto y compartió, Estas son las mercancías de la gira, ¿no le quedan tan bien al Galaxy? Continuó bromeando, Incluso tengo un televisor Samsung en casa. Samsung, por favor, dame un anuncio de artículos para el hogar también. Bien. Los internautas están impresionados con la mentalidad de Suga de anunciar el producto que representa. Y algunos internautas dicen que otras celebridades deberían aprender de Suga. Comentaron, Samsung debería darle más anuncios. Tiene un gran sentido de la responsabilidad en la promoción de sus productos. Realmente me gusta. Samsung, dele publicidad electrónica para el hogar. Otras celebridades deberían aprender de Suga y me encanta cómo promociona los productos de Samsung con tanta lealtad. Mientras tanto, BTS ha tenido una relación de larga data con Samsung Electronics desde 2020, sirviendo como modelos publicitarios para varios productos, incluida la serie Galaxy S20 y los teléfonos inteligentes plegables Galaxy. De hecho, Samsung incluso lanzó un Galaxy S20 Plus BTS Edition especial para los fanáticos de BTS. El año pasado, Samsung Electronics usó el color del equipo de BTS, el púrpura, para promocionar sus productos. El color bora-púrpura, que combina las palabras púrpura en coreano e inglés, se aplicó al modelo básico Galaxy S22 y al Galaxy C Flip 4. El jefe de la División de Experiencia Móvil de Samsung Electronics, Ro Taemun, también fue noticia por usar una corbata morada en una conferencia de prensa. El jefe de la División de Experiencia Móvil de Samsung Electronics, el jefe de la División de Experiencia Móvil de Samsung Electronics, el jefe de la División de Experiencia Móvil de Samsung Electronics,